Hola, desde el Campichuelo. El año pasado pusimos este manzano. Ahora está chiquitito todavía. Tiene el tronco muy grande. Y como aquí enseguida el pulgón se apodera, en este caso todavía no veo hormiga, pero siempre, todos los años, se apoderan las hormigas de los frutales y empiezan a transportar todo el pulgón. Entonces lo que vamos a hacer va a ser prevenir y ponerle una trampa para que las hormigas no puedan subir por todo el tronco hacia arriba. Esto es lo más práctico que he encontrado y entonces, de momento, esto es lo que utilizo. Así que voy a colocar el trípode para que veáis cómo se pone y ya está. Esto es un clásico ya. A ver, los materiales que vamos a utilizar para hacer la trampa de hormigas va a ser un poquito de aceite, en este caso el pililla de girasol, que es baratico, y una brocha. Un trocito de estos de sellar ventanas, que es una espuma, pero vale cualquier espuma. Esta mola porque como lleva ahí un pega, cuando le das vueltas al tronco del frutal, pues se agarra muy bien. Un poquito de celo para enganchar luego el plástico, y un plástico que es de un trozo de una manguera de esas gordas. Hay quien utiliza botellas. Las botellas molan porque al ser transparentes vas viendo cómo suben y bajan las hormigas y lo que ocurre. Bueno, pues vamos al ataque a ver qué tal. Bueno, pues aquí tenemos el tronquito del manzano y a una altura como de unos 30 centímetros, 40 por ahí. Mira, aquí tiene la marca, no sé si se verá, pero ahí tiene la marca de donde se lo puse el año pasado. Pues se lo voy a poner en el mismo sitio. Entonces cogemos la cintita esta y quitamos el pega. Siempre se me da muy mal quitar los pegas y quitar los abre fáciles y todo eso. Me da falta, les tengo mucha manía. Mucha manía al abre fácil. Nunca abre fácil. Bueno, ya ha salido. Cogemos esto y se lo ponemos aquí así pegadito. Lo apretamos para que las hormigas no puedan colarse entre medias cuando suben para arriba. Así. Ahí está. Y ahora cogemos y le ponemos el plastiquito alrededor. Vamos a enderezarlo un poquito. Y le ponemos el plastiquito alrededor. Vamos a tener el celo preparado. Le ponemos el plastiquito alrededor. Vamos a enderezarlo un poquito. Aquí tiene un poquito de arruga ahí. Si lo ponemos al revés, qué tal. Mejor. Así evitamos lo del arruga. Lo ponemos aquí así. Ahí está. Así apretadito. Y ahora cogemos el celo. Ahí está. Y le damos aquí unas vueltitas. Una vueltita. Otra vueltita. Y otra vueltita. Antes utilizaba cinta aislante, pero la cinta aislante con el calor se va. Ya veremos el celo, lo que ocurre. Con celo no lo he puesto nunca. Bueno, y aquí abajo se deja una campanita. Así. Y le ponemos aquí celo para que no se cuelen por ahí entre medias. Así. Le ponemos ahí celo para que no se cuelen entre medias. Así. Le ponemos esto también. Ahí está. Bajamos la campanita para abajo. Y se deja así abierto. Vale. Y una vez que ya lo tenemos así, porque las hormigas vienen por aquí, se meten por allá abajo. No sé si se verá. Pero bueno. Se meten por aquí abajo. Y se quedan ahí atrapadas. Y las que pueden dar la vuelta para subir para arriba. Por el tablo. Un poquito de aceite por aquí. Viene un badurro rango esto. Le ponemos así aceitito. Y así la que sube para arriba, se queda ahí pegada ahí. O reparo. Que pueden subir. Y las que bajan. En este caso no. Porque no hay ninguna regla de momento. Pues también se quedan pegadas. Y así nos evitamos la invasión del pulgón. Este sistema realmente es eficaz. Porque ya lo he probado otros años y sí que funciona. El año pasado cuando probé este no. Pero en otro árbol estaba lleno, 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 lleno de pulgón y hormigas. Y costó. Pero al final, poquito a poco, se fue rebajando. Y funcionó. Así que ahí queda esta. En estos días es posible que llueva porque daban lluvias. Entonces si llueve, pues es fácil que el aceite se vaya un poquito. Entonces hay que estar pendiente y de vez en cuando darle un poquito de aceite. Así que eso. Bueno. ¡Hasta luego!